Karla, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo los barriletes allá, son bien bonitos Sí, muy grandes Sí, muy granditos, pero quiero hacer mil ¿Sí? Sí ¿Y si hacemos un? ¡Sí! ¿Pero qué se necesita para hacer un barrilete? Pues que rizo Pero yo no sé dónde hay, ¿tú conoces dónde hay? Sí Sí Aquí hay muchas carros Donde te dije que hay muchas carros Aquí Aquí está Bueno, y ahora Andate por el tío, te espero aquí Ya tengo Ya tengo mis carros Ahora vámonos Bueno Ya me cansé Me cansé Ahora sí vamos a hacer nuestro barrilete Sí, pero creo que necesitamos más cosas Tijera Tijera Nailo Pita Y pita Anda a traerlo mientras yo arreglo aquí Aquí traigo todos los materiales Tengo la pita, tengo los nailos, tengo la pita Y la aguja Y la aguja Bueno pues Pero ahora ¿Cuál vamos a hacer primero? Voy a hacer Tu barrilete primero O el mío El mío El tuyo Bueno pues, ayúdame aquí Hay mucho trabajo que hacer Ayúdame Listo Listo Yo tengo tu barrilete A ver Párate a mostrarlo Ay, está bien Ahí quedó Ahí está Ahí está Bueno, ya terminamos Ahora vamos a hacer El grande ¿Estás lista? Timo Timo Panter ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya tenemos nuestro barrilete y nos encontramos aquí en el campo donde vamos a volarlo Nos costó bastante y bueno yo creo que fue demasiado grande Y no sé si vamos a aguantar Muy demasiado Sí y hay un poquito de aire bueno espero que todo saldrá bien Y aquí con Carla ya lista ¿Lista Carla? Lista Bueno vámonos Bueno sin antes agarrame un poquito aquí Carla A ver vamos a buscar el extremo de esto Vamos a amarrar el extremo de la pita aquí por si no aguantamos Por si se va y se viene el aire Más seguro que va a ser así y no lo vamos a aguantar Entonces para que no se vaya el barrilete lo vamos a asegurar aquí Ahora sí Vámonos Carla ¿Lista? Sí Tráeme la cola La cola ¡Es mejor que el barrilete lo vamos a dejar, pero la cola tiene que dejar de la frontera de las berlas Vámonos 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 Dale, 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 hasta abajo, dale, más, 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 hasta abajo. Más abajo, hasta la orilla. Dale, dale. Levantalo. A la una, a las dos, y a las tres. Se quebró, se quebró. Bueno, creo que se quebró el zumbido. Solo aguantó un par de segundos. Bueno, para ser sincero, no pude aguantar la fuerza. Y ahí me raspó la mano. Bueno, yo creo que no sangró. Y Carla ahí también se asistió, casi se iba a ir de baja. Pero vamos a intentar subirlo, a ver si aguantamos ahora, si no, definitivamente así lo dejamos. Pero una, otro intento más, y así lo vamos a subir. Carla, todavía ya. A ver, de repente, a lo vez de ruido que va a ser, vamos a tratar de enderezarlo. A ver, de repente. Otra vez Carla Ya te dije Bueno amigos y amigos Gracias por ver este video Nos vamos a ver en el otro día Adiós Gracias